Compañeros, se están decomisando las unidades, al menos ya hemos podido observar cuando se llevaron a uno de los busitos rapiditos y aquí todavía tienen detenidos algunos de ellos. Amigos, ¿qué piensa al respecto de esto? No, nada, no. ¿Usted anda con algún tipo de permiso como sucedió con otros vehículos o no? No es rapidito este carro. Ajá, ¿usted trabaja para alguna empresa en especial? No, solo... ¿Las personas que lleva adentro quiénes son? Son empleados de una empresa que voy a dejar a Marateca. ¿De una empresa? Sí. Bueno, pero ya hemos podido observar cómo van deteniendo poco a poco cada uno de los vehículos, como están observando ustedes en imágenes, con fuerte retén vehicular por parte de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, así como también de personas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Teniente Coronel, acérquese un momento, por favor, con nosotros para que conversemos sobre cuántas unidades ya se han decomisado hasta esta hora de la mañana. Buenos días, hasta este momento pues solo estamos revisando los documentos y tenemos varios operativos de los cuales hasta ahorita pues en este sector hemos decomisado un vehículo. Uno, que es el rojo que acabamos de observar, que se fue. Correcto, pues correcto. ¿Qué es lo que están revisando exactamente ustedes? Más que todo la legalidad de las unidades y el permiso de operación que solo lo chequean lo que es el Instituto del Transporte Terrestre. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, a esta hora de la mañana continúan los operativos y de igual forma hemos observado la molestia de algunos transportistas porque se les ha decomisado su herramienta de trabajo, como ellas denominan. En cámaras de Cristian Herrera, si no tienen consultas, les informó Nirvana Velás.